Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. Buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guascalientes, México. Creo que realmente la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal Radio Canulario que se localiza en Ciudad de México, a través de YouTube Personas No Gratas y también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas tenemos una propuesta independiente muy interesante, una propuesta de Ciudad de México, los Kunda Buffers. Muchachos, perdón, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Platíquenos quién integra la banda y quedarse cada quien en la misma. Y ya con pijamita, mira, bien cómodo. Hola, yo soy Johnny Fromage, bajista y vocalista de Kunda Buffers. Yo soy Gaba y soy baterista y hago la segunda voz. Y aparte nos falta Fer, que es el guitarrista, pero no se pudo unir porque está trabajando. Está trabajando, lo están negreando. Sí, se supone que ya se... Según no lo dejaron salir. Ya habían pulido la esclavitud, ¿no? Sí, pero no le avisaron a su pepe, entonces sigue trabajando. Sí, un pago de trío, un pago de trío. Y quiero agradecer mucho a la banda también la empatía, porque hubo fallas de Zoom. Esta charla estaba pronunciada hace una hora y les agradezco mucho el estar presentes después de una hora. Muchas gracias. Eso habla muy bien de ustedes, de su trabajo independiente. Y hablando de trabajo independiente, ¿cómo inicia la compuesta? ¿Qué sueños tenían? ¿Qué han grabado? Un poco de su historia. Pues mira, Gaba y yo tenemos ya 15 años tocando juntos. Hemos tenido ya muchas bandas, pero no ninguna tan importante como esta, como Kunda Buffers. De hecho, nosotros siempre hemos estado buscando, hasta nuestro sueño siempre ha sido la música. Siempre hemos estado buscando la forma de tener tiempo para entrevistas, de tener tiempo para ensayar, de tener tiempo para estar tocando, para componer. Y pues así seguimos aquí en pie y seguiremos. Y así andamos. Sí, esta banda en realidad se formó por una casualidad casi casi en el 2019 y sacamos nuestro primer disco en pandemia. Entonces, en pleno 2020, justo cuando todo era virtual, cuando no había nada, no había eventos en vivo, no había nada, decimos, pues va a ver qué pasa. Y pues, da la casualidad de que ha sido la banda con la que hemos tenido mayor difusión, con la que hemos llegado a más gente, nos habíamos escuchado en más lugares. Entonces, es como que la banda que sí va en serio. Y es contradictorio porque, o sea, es la banda que va más en serio, pero cuando la formamos fue más como para divertirnos, como para pasarla bien, como para no estar pensando ahí en... Trabajo. En cosas, ¿no? Me fue mal en el trabajo. O sea, fue totalmente un proyecto para desahogarnos, para divertirnos, lo repito. Creo que, de hecho, cuando estamos en vivo, ahora ya se regresó. Bajamos del escenario, nos dicen, oye, se ve que se llevan bien los tres, se están divirtiendo y es como que la esencia, es lo que también nosotros queremos que la gente capte, ¿no? Que tocar es divertido, que no se preocupen en el momento, ¿no? O sea, de cuando estás tocando, tocas, ¿no? Y te estás divirtiendo y te estás pasando toda la energía positivamente. Ok. Y bueno, este, bueno, yo siempre he dicho que las casualidades y causalidades nunca son de gratis. Creo que la música los ha unido. La música luego es muy sabia y acomoda a cada quien y a cada cual en su lugar. Y bueno, pues, creo que esta propuesta, pues, va forjando un camino independiente paso a paso y, así que, con pasos muy chidos. Ustedes han grabado una EP, han grabado canciones sueltas, en cuestión de canciones como están, y ustedes producen o alguien los produce. Este, bueno, nuestro primer disco, el que saqué en pandemia justo, se llamó Ley del 1 y fueron ocho canciones, ¿no? Y este, ese disco estuvo bien gracioso igual porque también lo grabamos con un amigo en las instalaciones del SAE. Y a partir de que grabamos ese disco, llegamos a Pula Música, que es la productora con la que ahorita ya estamos, este, de fijo. Y junto con Pula Música ya sacamos este nuevo sencillo, que es el que estamos promocionando ahorita, que es cuando todo acabe. Sí, y, de hecho, es con Pula Música con quien nosotros vamos a seguir. De hecho, ya casi terminamos el disco. El segundo. El segundo disco. Y, este, pero lo vamos a ir sacando, pues, ya sabes que se está estilando, ¿no? Sacar sencillo, video. Y luego unos dos, tres meses y se vuelve a sacar otro sencillo. Y así vamos a ir sacando, al parecer van a ser tres, hasta ya después sacar, liberar todo el disco. Y así es como lo estamos haciendo. Pula Música nos ha ayudado demasiado, o sea, uno llegó con todo el bagaje musical y uno pensaba que ya sabía, ¿no? Pero entonces llega el productor y te dice. Que se empiezas a regañar y, pero pues eso está chido porque te empieza a, te hace que subas el nivel y, pues, también lo tomamos todo, lo tomamos así divertido. No es como burla al productor de que, ay, no te estoy haciendo caso, sino es como, ok, lo va a tomar como un reto. Pues, de hecho, sí sirve que existe una idea alterna a la banda porque es otro tipo de metodología, ideología, y a veces hay cosas muy chidas, como catariza las notas en cualquier lugar, pero también luego pasa, bueno, creo que ya no pasa, eh, creo que eso pasaba en los noventas, que luego los músicos eran muy celosos y no querían que se les tocara nada a sus arreglos, eh, pero bueno, o sea, es para, siempre es para bien. Eh, los puntos de contacto con ustedes, la gente no puede contactarlos, contratarlos, escuchar su música, videos, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería? Pues, estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook, estamos como arroba KNDBFFRZ. Esto porque tuvimos un problema ahí cuando registramos el nombre, que ya había alguien, que no, o sea, que no se llamaba igual, pero que tenía... Muy parecido. Muy parecido y nos dijeron, no, no se puede. Sí, no, ya está registrado pronto. Entonces fue así de, pues, vamos a quitarle las vocales, ¿no? Pero realmente, pues, KUNDABUFFERS. Y también en YouTube estamos como... KUNDABUFFERS MXIC. KUNDABUFFERS MXIC. Todo completito. Entonces nos pueden encontrar así en nuestras redes sociales o igual a través de las redes de... En las redes de Pula Música. Y, pues, en Spotify también. Ahí está nuestro disco anterior y nuestro nuevo sencillo. Y para contrataciones, pues, puede ser en cualquier red social o con Pula Música. Ellos también... También nos manejan. Nos manejan y entonces también pueden hacer el business con ellos. Excelente. Ojalá y mucha gente los invite a cualquier parte del mundo. México, no sé. Sí. Cualquier parte del mundo. Y luego este programa me tomó con sorpresa que no escuché en otros países y yo a veces sin saberlo, ¿eh? Pero ojalá y así sea el caso de ustedes que alguien los escuche fuera de México y los lleve o cualquier parte fuera de la República Mexicana y fuera de... Pero más ni fuera de Ciudad de México. Nos presenta una rola de los KUNDABUFFERS para la gente que ve y escucha Persona Noratas. Así es. Nosotros... Esta primera canción se llama El Mago. Este fue nuestro primer sencillo del disco Ley del Uno. Chéquenla. Te prometo que yo nunca te olvidaré Una realidad que enciende mi corazón ¡Jaja! Si eváculo por última vez en esta realidad Un camino te quiero enseñar No temas esperar que él te llevará ¿Por qué te unirás? ¿Por cuánto tiempo preso estarás? Entiendo que a otro lado tú quieres mirar No va a regresar Esta fuerza olvida la ceguera Toma amparo, es mi alma sencera Entiendo que esta guerra hay que terminar No va a regresar No va a regresar No va a regresar No va a regresar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, muchachos, ¿qué ha significado ser una propuesta independiente desde la Ciudad de México? Este tiempo es chido, se aprende. ¿Qué significa ser independiente en la Ciudad de México? Híjole, antes, bueno, ahora sí que voy a hablar como viejito, pero en nuestros tiempos yo siento que era muchísimo más difícil conseguir eventos en vivo. Digo, mucho más fácil, perdón. Había más colectivos, se organizaban entre las mismas bandas, había muchísimo más tocadas en espacios públicos, así en plazas, en el metro. Pero ahorita ya está mucho eso, el clásico caimaneo, ¿no? De no, te cobro tanto por presentarte en tal espacio. Entonces, pues ahorita digo, nosotros al pertenecer a una productora, tenemos cierta ventaja porque también a partir, ellos nos han abierto varios espacios, sobre todo en escuelas públicas, lo que es las... CCH y la FES. CCH y la FES. Entonces, este, está bastante padre porque ahí, este, vamos alternando igual con otras bandas y, este, y pues vamos directo a los jóvenes, ¿no? Que es lo que, los que luego, pues los que más consumen música nueva o los que están más, más, este, más dispuestos a escuchar nuevas propuestas, aunque parezca que no, pero sí. Y, este, y pues sí, ellos, bueno, ahorita con Pula son los que estamos armando este tipo de eventos y, aparte, pues igual con otras bandas amigas. Este, organizamos nuestros propios eventos, así en bares o, bueno, procuramos que sean entradas libres y, este, algunas sí se cobra cover, pero, pues es más que nada como para cubrir el gasto de, de los, del bad line, del PA, del ingeniero, del staff y de alguna pauta por ahí que se meta a redes sociales para que la gente conozca más de estos eventos. Y sí, es, es difícil, pero sí, o sea, sí le tienes que echar muchas ganas. Mucha inversión. Es inversión, es inversión tanto de tiempo como de dinero y también de, o sea, también lo que luego muchas bandas independientes no entienden es que también deben de saber de música, claro que sí. O sea, porque ayuda mucho en las composiciones. Tú te das cuenta que, que luego llegas a un, a un lugar o escuchas a alguna banda que está tocando sus canciones, pero sí escuchas que son composiciones. Composiciones, nos dijo el productor que, que había muchas composiciones amateurs y, y eso también te ayuda, ¿no? O sea, que te estén diciendo, mira, este, tienes, tienes que usar acá estas notas, este, combinarle. Entonces, sí también es un, sí le debes machetear también a esta onda, o sea, de conocer de, de música, de nutrirte también, no casarte con, o sea, sí, sí está chido tener tus, tus influencias, pero también es estar abierto a escuchar otras cosas para que empieces a encontrar tu sonido, ¿no? De, tanto del bajo como en la batería o, o, o en la guitarra. Es difícil. Tienes que abrir la puerta así con el pie, ¿no? O sea, cuando eres independiente, pero, o sea, sí se puede, o sea, si, si quieres, sí, sí se logran las cosas. Mucho compromiso, sobre todo. Sí, y, y creatividad, yo creo también, y como bien comentan, sí, hay que ser profesionales, porque al fin y al cabo, hay que ver esto como un negocio, porque quizás el día de mañana puedas vivir de ello, eh, si la fe te da, la creatividad da, y que se acaben todos los, basura comercial que existe, reggaeton y todo este tipo de cosas, algún día sucederá, y bueno, se le verán los espacios a las bandas independientes como ustedes. Los Kunda Woffers, ¿a qué suenan? ¿Cómo les gusta que especificen su estilo musical? Híjole. A mí me encanta que, por ejemplo, eh, una persona nos dice, este, suenan a, a, a The Cure, ¿no? O suenan como post-punk. Ah, va, está chido, así que si, si eso te sonó, va, ¿no? Hay otra gente que nos dice, es que se oyen como algunas canciones de Sonic Youth o no sé, ¿no? Una vez nos dijeron que sonábamos como Cher. Sí, es cierto. Y, o sea, no tenemos ninguna bronca con eso. Este, no hay ningún problema. El chiste es que sea rock, ¿no? Sea rasposo, ¿no? O sea, mientras, mientras haya distorsión, mientras haya emoción, mientras haya, este, diversión. Eso es lo que importa, ¿no? O sea, tampoco nos casamos así con un género, ¿no? El chiste es escucharnos divertidos y eso nos gusta. Sí, 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 sí. Digamos que suenen a los Kunda Buffers, esa sería la idea y eso quizás era lo chido, ¿no? Con una banda que es diferente, que creo que es diferente a muchas otras bandas que existen en la independencia. Y, bueno, este, actualmente, hace poco estrenaron un sencillo, Cuanto Todo Acabe. Esta canción, en cuestión de producción, de idea, ¿qué tanto se diferencia a lo grabado en el primer disco? Si hay un cierto cambio, es una línea. ¿Cómo ven esta evolución de la banda? Híjole, esta canción también tiene una historia muy curiosa, porque fue muy famosa hace 15 años, pero nadie se acuerda, ¿no? ¿Es cierto? No, en realidad sí tiene como 15 años que ya la traíamos arrastrando, ¿no? Porque, pues, como te decíamos, ya teníamos él y yo mucho tiempo tocando. Entonces, este, ahora esta vez salió como un experimento, igual en nuestra productora, este, a ver, ¿ahora qué traen? Y dijimos, vamos a tocar esa, a ver qué sale. Y ya resulta que, este, se le hicieron más arreglos, se le cambió la letra, obviamente, porque ya no pensamos lo mismo que hace 15 años. Entonces, este, también evolucionamos mentalmente hablando. Y, este, y ya, como que se le dio un giro casi 360 grados. Digo, la base es muy parecida a lo que era antes, pero ya con los nuevos arreglos, este, ya está un poquito más. Más chido. Sí, sobre todo, eh, en cuanto a producción, nos, nos ayudó mucho Eric Ragú, que es nuestro productor, en darle como, que sonara, que jalara más a la gente, ¿no? Que no, que no fuera así de, ah, 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 es que, a ustedes les gusta eso, pero, ok, sigue chido, pero necesita también atraer a la gente, ¿no? Entonces, también eso es como lo que nos han ayudado, ¿no? Que sea así, eh, catchy, que sea. Sí, que atrape a la gente. Pegajoso, que atrape a la gente. Y está, es gracioso porque es, eh, está un poquito más feliz, más alegre que a lo que habíamos presentado en nuestro disco anterior. Es un, un rock un poquito más pesón, pero de hecho es la canción más rock pop que tenemos de este nuevo disco. O sea, es muy diferente, inclusive, a las nuevas canciones que vienen. Entonces, está bastante curioso ahí. Sí, el, el, el anterior disco suena, o sea, todo se oye frenético, ¿no? Se oye como si te fueran correteando, como si estuvieras en, ah. En un backroom. En un backroom, o no sé, ¿no? Este, este disco sí, el que viene, sí lo vas a poder disfrutar un poco más. Como dice Gaba, eh, pues esta canción es así más tranquila, más poperona, más, más fresona. Pero hay otras canciones que van a venir en el disco que son todas, son más profundas, pero más fuertes, más agresivas. Sobre todo porque tuvimos un cambio de, de guitarrista. Y el, Fer, él, él le mete más, eh, feeling, ¿no? Y aparte. Tiene más recursos para tocar. Ajá, y se oye más duro. Bueno, en esta canción, en cuanto a toda cabeza, él sabe ser más juavecito. Pero en, eh, las canciones que van a venir en este disco también suenan, hay unas muy rudas, o. Más estridentes. Más estridentes. A ver, ahorita que mencionan recursos, eh, creo yo que 15 años estando, estando tocando juntos, la convivencia. Es aprendizaje y no es fácil, ¿no? Este, estos 15 años tocando juntos, ¿cómo se ven hace 15 años? Eh, han evolucionado, bueno, mejor que me imagino que se han peleado de repente por las cuestiones, este, artísticas, creativas, ¿no? Pero, ¿ha valido la pena todos estos 15 años estar en la música independiente? Es que todo va cambiando, entonces, nosotros, digo, con las bandas con las que tocábamos hace 15 años en colectivos, ya ninguna existe. Entonces, nosotros seguimos, y seguimos, y seguimos aferrados, digo, ya obviamente con otro nombre, con otros integrantes, con otro estilo de música, pero, este, pero nosotros estamos aferrados, y así nos tome otros 15 años, yo creo que ahí van a seguir, ahí vamos a seguir ahí, este, apareciendo de repente en, en medios, en notas, y así de otra vez estos no se cambian. Es que realmente sí, sí estamos haciendo lo que nos gusta, mucha gente luego nos dice, ¿sacaste otro disco? Porque, bueno, yo tengo amigos que, que ya hasta tienen hijos, y de hecho, de veras, o sea, me dicen así como, o sea, ¿sigues tocando? Y yo, sí, ¿y por qué? Pues es que sí me gusta, o sea, de veras, no me, no me puedo ver haciendo otra cosa, ¿no? O sea, de hecho, este, como te comentaba al principio de la entrevista, que siempre hemos estado buscando la forma para poder hacer esta actividad, pues nos convertimos hasta allá en tatuadores, ¿no? Ok. Entonces, ahorita es lo que, como nos ganamos la, la vida, este, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero para hacer nuestras cosillas, ¿no? Este, obviamente, bueno, yo estudié enseñanza de inglés, eh, pero, no, 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 no lo hago, ¿no? Imagínense lo de maestro. No. Y bueno, así andamos. Pero está chido la alternativa, ¿no? Es que está en el mundo la alternativa y la expresión, lo diferente, creo que es lo chido, y bueno, se me hace muy, muy bien, muchachos, eh, que marca una diferencia. En el presente actual, ¿tiene toquí en esa puerta? Sí, este, tenemos uno confirmado que es justo el domingo 29 de enero, va a ser acá igual en el sur de la ciudad, este, en la avenida de Limán, en el bar 2X, ¿no? Y, pues, va igual, vamos a estar alternando con otras bandas independientes. Tenemos otro evento, me parece que en marzo, con los, con el aniversario de la FES, y... En el 2.46, me parece, parece que siempre la tiene cerca. Ese todavía no está confirmado, entonces. Ajá. Pero sí, vienen así, yo creo que de a uno o dos por mes. Todo listo posible, muchachos. Gaba y Johnny, ¿nos presentan otra rola, por favor? Para la gente que ve y escucha, pero suena no gratas. Claro que sí, este, ahora vamos a escuchar nuestro nuevo sencillo, esto es cuando todo acabe, y espero que les guste. A ver si sí, suena fresón. A ver, ahí nos dicen. Ahí nos dicen. No lo ves y aquí me tienes, ya no siento el frío en mi corazón. No existe nadie más, más llegas, el miedo se va. Cuando todo acabe, ¿quién será el más feliz? Es mejor caer y encontrarte al fin. Al fin, al fin. Cuando todo acabe, siénteme es lo que busco, puedes verme al fin, cruzando el tiempo. No existe nadie más, más llegas, el miedo se va. Cuando todo acabe, siénteme. Cuando todo acabe, ¿quién será el más feliz? Es mejor caer y encontrarte al fin. Al fin, al fin. Cuando todo acabe, ¿quién será el más feliz? Cuando todo acabe. Al fin, al fin. Cuando todo acabe, ¿quién será el más feliz? Es mejor caer y encontrarte al fin. Cuando todo acabe, ¿quién será el más feliz? Y lo que está jugando, ¿quién será el más feliz? Cuando todo acabe, ¿no? Cuando todo acabe, ¿por qué? Al fin, al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. ¿Tiene video incluido o no? Así es, el video va a salir el 2 de febrero con los tamales, pero sí sale el 2 de febrero igual se va a estrenar con la plataforma de YouTube ahí en YouTube estamos como con The Buffer CMX así todo seguido y pues yo creo que va a ser el estreno nocturno para que ya toda la gente esté en casita y lo puedan disfrutar ahí con palomitas y nos digan igual que les pareció ¿Y en el art virtual quién los apoya? ¿También hicieron ustedes videos traído? Sí, igual este video lo hicimos 100% nosotros o sea, nos apoyamos junto con otros compañeros que son tatuadores y otro chico que también es amigo nuestro que él se dedica más como, también es músico pero también se dedica más como al rap entonces ellos son como los protagonistas de esta historia que tratamos de contar ahí y pues todo lo, la dirección, la producción el arte, el storyboard, todo nos lo aventamos entre nosotros y pues ahí con amigos que tenemos Sí, tampoco fue así al fregalazo o sea, también nos estuvimos asesorándonos y este, pues para hacer bien las cosas que no saliera así algo que ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces De hecho creo que este video creo que lo grabamos en septiembre o sea, desde ahí lo planeamos para que saliera todo así paso a paso, poco a poco y nos estuviéramos apresurándonos con que ya hay que grabar, ya hay que editar ya como salga Entonces desde ahí lo tenemos así bueno, trabajándolo para que saliera lo mejor posible Bien, pues hay que verlo el día de los tamales como bien comentas pues ahí lo compartiré en redes sociales y yo me imagino que tendrá una calidad muy importante y ojalá la gente pues lo comparta también, ¿no? Entonces, los planes a corto plazo sería en meses posibles sacar otro sencillo, ¿verdad? Me imagino y seguir tocando como se ha comentado, ¿no? Sí, así es De hecho, tenemos planeado que el siguiente sencillo salga en abril porque ahí es algo especial relacionado al día del niño Pero sí, ese es el plan Digo, ya esperemos que sí se logre cumplir que salga bien el sencillo para esa fecha Igual va a salir con su respectivo video Y así yo creo que en un periodo de tres meses va a salir el tercero y luego otros tres meses ya para que salga el disco completo Y en eso Inter pues vamos a ir buscando eventos en vivo para igual ir presentando estas canciones Sí, y a ver si ahora sí sale nuestra idea porque hicimos también tres videos en Ley del Lono que los quisimos como enlazar, ¿no? Que según nosotros somos viajeros en el tiempo Claro en dimensiones Pero en lugar de nave usamos una televisión de de blanco y negro de esas antiguas Entonces los tres videos siempre tienen ese elemento pero no se llegó como que a No se entendió No se entendió O sea, no pudimos pasar ese ese mensaje Entonces ahora también vamos a hacer como vamos a ligar los videos este de cuando todo acabe con el de la segunda canción y con el de la tercera pero o sea, vamos a hacer así como unos guiños pero no queremos que estén separados los videos otra vez, ¿no? Bueno queremos que que se haga igual así como una línea de de tiempo una historia una mini historia entonces eso también es como el extra que les podemos ofrecer de en los videos no, no, no no nada más que nos vean tocando que salgan las chicas ahí en bikini sino también que tenga así como mostrarles ese ese plus, ¿no? ese extra Ese concepto sí, pues de hecho creo que la gente lo agradece que haya cierta historia detrás de ello cierto lineamiento seguimiento y eso creo que le da plus a toda propuesta independiente eh ¿ustedes tienen mercancía a la venta? ¿playeras? ¿todo eso? ¿que vendan sus conciertos? y sirve que nos dicen los puntos de contacto otra vez no, por favor Sí este justo estamos trabajando en nueva mercancía porque tampoco queremos que sea la clásica playera con el logo no sé un pin así entonces estamos trabajando con mercancía que va a ser este casi casi piezas únicas pero van a ser todas todas son hechas a mano están hechas igual por una una amiga en común que tiene amigas ah, por un par de amigas que tienen igual sus propias tiendas una es las buenas del conejo que es la que le hace las buenas a Johnny para sus presentaciones y la otra este se llama Sara pero su tienda está como Moon Babies Bazaar igual ella hace productos con resina y todo entonces van a hacer este ellas van a trabajar los productos para esta nueva etapa y como te decía van a ser todos hechos a mano y van a ser yo creo que máximo van a sacar tres piezas de cada de cada colección para que sean así muy exclusivas entonces en cuanto las saquemos obviamente van a estar vamos a estar avisando para que las compren así de volada porque pues si van a a volar yo creo y las redes sociales otra vez bueno nuestras redes sociales arroba knd bff rz o sea esconda buffers pero sin las vocales sin las vocales y si si pensamos que sea este mercancía diferente ¿no? también va a haber como protectores para celular con navecitas cosillas así cosillas que se puedan usar que no sea solo como que ah ya me pongo la playera ya sino cosas que puedas usar más allá para que en verdad sirvan para así es pero ya les estaremos avisando sí y yo creo que van a ser de manera personal eso también créanme son únicas en el mundo hecho y eso también pues está muy chido muchachos tienen buenas ideas y de antemano pues todo esto posible y bueno pues quiero agradecer la oportunidad que sean de ser personas no gratas gracias por ese espacio espero no sea la última ocasión que nos visiten un fuerte abrazo para el compañero que falta algo más que desean agregar que crean que no se haya dicho en esta charla pues no sé si están dispuestos a ya meterse al mundo de los cundabufers es básico olvidar todo lo que creen saber así es y y síganos en redes y muchos besos para todos muchos saludos muchas gracias por tenernos este en este programa personas no gratas si somos y este pues nos faltó ver él sí es non grato entonces bueno que no llego no es cierto este igual gracias a 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 lundesang que es nuestro estudio de tatuajes lundesang.inc si quieren tatuajes si vienes para acá para la ciudad de México y te gustan los tatuajes todo aquí estamos y bueno el consejo del viejito ¿no? Diviértanse se va a ir muy trillado pero sigan sus sueños y si se puede la vida es corta y hay que divertirse hay que hacer lo que a uno le gusta y que no te importe lo que te diga la gente, ¿no? O sea, tú dale, tú sigue. Lo dicen las canas. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Me quedo con este consejo y gracias por ir, muchachos. Bueno, Armando, te agradezco a la gente que apoya la independencia, que apoya a los cundre-woofers, sigan sus redes sociales, invítanlo a sus eventos, despedida soltera, divorcios, bautizos, y se van gustosos. Rezo. Y bueno, muchachos, ¿les parece que nos presentan esta canción? Y haz una próxima charla, que regresen a Personas Bratas. Mucho éxito, pues, mucho éxito y muchas menciones para el 2023, para su música y para ustedes mismos. Gracias también para ti. Esta canción es para, especialmente, dedicada a todas las personas que han visto ovnis, que les gustan los viajes astrales, que les gustan los sueños lúcidos. Se llama... Avisos de ocasión. Súbanse a la nave ocasión. Y disfrútenla. Bye. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.